En primer lugar, desde el número de empresarios de eventos de corrientes, nosotros venimos gestionando proyectos de reactivación de nuestro sector ya hace varios meses, tratando de conseguir un trato igualitario con respecto al funcionamiento de otras actividades como los bares y restaurantes. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es el formato de eventos en salones propuestos como espacios seguros para generar justamente eventos controlados, tratando de combatir o proponer de esta manera una herramienta contra la clandestinidad y las reuniones que sí o sí se vienen haciendo y se van a seguir haciendo, por la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto? Claro, eso no se va a poder evitar reuniones. Eso no se va a poder evitar, y mucho menos en fechas claves como Navidad y Año Nuevo. En ese sentido, la propuesta de la Intendencia de Esquina es generar espacios autorizados o habilitados para reuniones de ese tipo, con el formato VAR, por lo que le escuché decir al Intendente. La modalidad en que se va a aplicar este sistema es lo que deja dudas, a lo mejor justamente están en la etapa inicial de este proyecto, y es por eso que él no se pudo esplayar en cómo lo van a llevar a cabo o cómo lo van a articular. La verdad es muy difícil cuando hablamos de reuniones masivas. Cuando él da un número de 200, 300 personas, es donde empiezan todos los cuestionamientos. Porque, bueno, los formatos que se están autorizando en algunas localidades del país, incluidas Corriente y Capital y otros municipios que ya empezaron a funcionar a partir del restablecimiento de la fase 5, es con mesas y sillas en formato burbuja, con un distanciamiento mínimo de dos metros entre grupos de mesas. En algunas localidades se aplica un máximo de ocho personas, en otras de diez. En un lugar preferentemente al aire libre, en donde hay distintos puntos de conflicto que se presentaban en los eventos, como ser las barras de trago y bebidas, las mesas buffets y los puntos de acceso, los baños, etcétera, que eso se está buscando la forma de cómo se puede realizar el servicio, evitando mayormente los riesgos de contagio. Todas esas cuestiones, si están bien trabajadas y aplicadas, podría ser perfectamente viable este tipo de eventos. ¿Se puede generar un espacio seguro, digamos, con esas condiciones? Se podría generar un espacio seguro. El problema es la fecha del año, 24 y 31. Ya diciendo que son en esas fechas claves, se puede asegurar que el formato no sería ni de almuerzo ni de cena, sino en un after, unas reuniones tipo after, después de que las panquillas habitaban, y que ya funcionarían directamente como bar o como pub. No bailable, ¿no es cierto? Eso estuvo claro en el mensaje del intendente. Ahora, suponiendo el caso de que no se realicen bailes, o no se prevea una pista de baile, también hay que prever un montón de otros comportamientos humanos que ocurren en las reuniones sociales, y que también traen riesgo de contagio, y sobre todo recalco esto en tratándose de reuniones masivas, más de 200 personas. Es un número ya difícil de manejar, sobre todo cuando no hay antecedentes, todavía a nivel país, de este tipo de reuniones autorizadas. Yo le escuché decir al intendente que él haría cargo a la empresa organizadora, o a los servicios de catering, de una especie de seguridad o vigilancia para la aplicación de los protocolos. La verdad es que eso también se torna un poco dudoso a la hora de llevarlo a la práctica. Sí, porque yo digo, y también por una experiencia personal que tengo, como conductor de eventos, o animador de eventos, sé que hay gente muy preparada, bueno, en tu caso, digamos, personas que toman la organización de eventos con suma responsabilidad, que están en todos los detalles, que le dedican muchos días, muchas horas de muchos días, para que una fiesta de 5 o 6 horas salga perfecto. Yo sé que tenemos recursos humanos capacitados, eso no me cabe duda. Ahora, también sé que acá estamos hablando de mantener distanciamiento, digamos, y se mezcla la noche, se mezcla el brindis, se mezcla la gente, y en un contexto de fin de año, sinceramente no es que ponga en duda la capacidad o la idoneidad de la gente que hace eventos, sinceramente no creo que sea posible que no haya roces, que no se crucen, no sé, me parece. O si no, te cuesta la persona, qué sé yo, no sé. La verdad que tu punto de vista es bastante acertado, Gustavo, y de hecho nos lo hemos planteado a la hora de ponernos al hombro, la responsabilidad de articular en conjunto con el gobierno, como Cámara de Empresarios, que tenemos la necesidad imperiosa de reactivar nuestro sector, pero a la vez somos una institución comprometida con el riesgo sanitario, con esto que estamos llevando todos juntos, tantos meses de esfuerzo para cuidar a las familias. La realidad es que es muy difícil, la realidad es que no hay una fórmula escrita para evitar que en este tipo de reuniones se produzcan contagios o proliferación del virus, y justamente en la masividad está el peligro. Como te decía, las personas o los servicios o las empresas encargadas, en este caso, de la aplicación del protocolo, creo que hoy en día todavía no contamos con las herramientas necesarias para evitar los riesgos. Nosotros entendemos como Cámara de Eventos que las fiestas como las conocíamos no van a tardar en volver hasta por lo menos iniciada la campaña de vacunación. Entonces, lo que nosotros, yo te puedo decir, lo que como Cámara de Eventos propusimos, y de hecho hemos conseguido con el gobierno para trabajar es el formato de almuerzos y cenas en espacios controlados según la capacidad del salón en base a la aplicación del distanciamiento de mesas. Es decir, un salón tiene X cantidad de metros cuadrados en superficie, lo que le demande ubicar las mesas con el distanciamiento necesario sería el aforo autorizado por cada municipio. Si eso se cumple, y si además también se cumplen con un montón de normas, como es la atención al público, a través de personal capacitado y cuidado con los elementos personales como barbijo, mascarilla o antes de más, y que sea personalizada, que se garantice que los vasos, la cristalería, la vajilla no van a ser compartidos, que los puntos de despacho de comida y bebida van a evitar la aglomeración o van a mantener el distanciamiento, o preferentemente, en el mejor de los casos, se van a realizar con servicio a la mesa. Si es posible, con declaraciones juradas de los asistentes enviadas previamente vía online, y, por supuesto, este sistema que implementó la Municipalidad de Corrientes y que debería ser invitado por todos los municipios, que es un registro a través de un sistema interconectado con el gobierno, de todas las personas que tienen la obligación de estar aislados. Hay un caso este fin de semana en un conocido bar, tipo pub, de la costa nera Correntina, en donde se presenta un grupo de jóvenes en la puerta, le piden al DNI, el nombre, se busca en el registro de municipio, y una de las personas debería estar aislada. Bueno, se le impide el ingreso, la persona se termina enojando, tienen que dar aviso a la policía, no le dejan ingresar al lugar, pero bueno, hay que tomar conciencia también, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los organizadores de eventos o los responsables de los locales habilitados. Gracias. Gracias.